... Lo decíamos en el comienzo, uno de los temas del día de gran repercusión, el asesinato de Gonzalo Aguiar, el empresario canabinoide más importante de Uruguay en su residencia, llamada La Maison. Una residencia de lujo, donde él vivía en Punta del Este. Vamos en vivo, Celso Cuadro, nuestro colega periodista está allí en vivo para darnos algunos detalles, porque realmente es un misterio todo lo que envuelve a este crimen. Buenas noches, Celso. Hola, Dominique. Hola, Nelson. Saludos para todos. Buenas noches. Bueno, efectivamente, estamos aquí en el barrio Cantegril, en la zona del Cantegril. Aquí una zona realmente muy paqueta, les diría yo, de Punta del Este. Yo tengo que hacer una apreciación allí que tiene que ver con la casa donde ocurrió el homicidio, que es la que está detrás de mí. Ahora está a oscuras. Hay personal policial adentro, está también una persona que ha quedado allí dentro de la misma finca, y la casa está a oscuras. Nos decían algunos investigadores por allí que, bueno, están tratando de solucionar un problema de iluminación. La casa está a oscuras. Y yo les voy a mostrar esto que tiene que ver con este Lamborghini, para empezar a contarles un poquito la historia de este empresario que es uruguayo y que tenía vínculos con Canadá. Hizo sus vínculos en Canadá mientras estuvo viviendo allá. De hecho, este auto está empadronado en Canadá. Está prácticamente abandonado acá. Tiene algunas roturas y ha quedado prácticamente abandonado en este lugar. Que vale cientos de miles de dólares. Es un auto de más de 100 mil dólares. Exactamente, un auto de más de 100 mil dólares que está prácticamente abandonado. Hace unos 15 días nos explicaban a algunos vecinos que han pasado y que no encontraban el porqué de este auto, que prácticamente tiene hasta hojas arriba y todo lo demás. O sea que estaba acá. Esto es para que ustedes tengan una idea más o menos de lo que ostentaba este empresario, que además era investigado por una maniobra con empresarios de Canadá por aproximadamente unos 25 millones de dólares. Este hombre, que ahora está muerto, que recibió cuatro disparos anoche a las 4 de la mañana aquí en esta casa por parte de su ex mujer, de su ex pareja, bueno, estaba vinculado, o por lo menos era investigado incluso aquí por la fiscalía y además también por parte de efectivos de crimen organizado por esa empresa que abrió en el año 2020 en el departamento de Salto, en el norte de Uruguay, vinculado al cannabis. Trabajaban todo lo que significaba con el cannabis medicinal. Allí estuvo el presidente de la República, Luis de Acalle Pau, inaugurando esa empresa que le daba trabajo en aquella oportunidad a más de 400 personas y que de la noche a la mañana cerró. Y que no le pagaron a los empleados. Bueno, esto es un poco el contexto en el que se movía este empresario de 46 años, que fue copado además hace prácticamente un año. El 22 de febrero le coparon la casa y le robaron un arsenal de armas. Te escucho, Nelson. La sospecha recae sobre la ex mujer en el sentido de que fue ella la que lo asesinó. Alguna información acá dice que ella habría reconocido eso. ¿Es así? Absolutamente. El hombre llega a este lugar a las 4 de la mañana acompañado de otra mujer en una camioneta de alta gama, una Mercedes Benz de alta gama, ingresa a la casa por la puerta principal y allí arremete a patadas contra la puerta. La puerta estaba cerrada con llave. En el interior de la casa estaba su expareja, la hija de ambos que tiene 7 meses, el dueño de casa que está alquilando además la casa a este empresario y el hijo de este hombre de 14 años que dormía en el living. Allí se arma toda una situación de sorpresa. La mujer que manipulaba armas y muy bien, experta en tiro y además con autorización para tener una 9 milímetros, espera el momento en que el hombre ingresa. Cuando el hombre entra y arremete contra ella, bueno, allí le efectúa cuatro disparos, todos en el tórax y a los pocos minutos el hombre deja de existir. Ella admite haberlo matado y hoy puntualmente dijo era mi vida o era la vida de él. Ahora, hay un dato que mencionas. Ellos tuvieron un hijo, un bebé, 7 meses, con lo cual hasta hace muy poquito tenían un proyecto en común, una beba, tener familia, la tuvieron. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué esta violencia? ¿Cuál es el puntapié de esta violencia? Ustedes van a escuchar al doctor Silvera en minutos nada más. Es el abogado defensor de ella. Acá tenemos una sola versión, por supuesto, porque la otra parte está muerta. Entonces, bueno, ahora hay que recomponer un poco todo eso. Y por eso todos los investigadores están trabajando en relación a esta causa, para tratar de establecer qué fue lo que sucedió. ¿Por qué se mudaron de aquella casa que fue copada hace un año, como les contaba, y de donde le robaron un arsenal de armas? ¿Qué pasó con esas armas? Algunas no se las devolvieron porque no tenían papeles. Estaba todo muy raro. ¿Por qué desaparece de la empresa de Salto y se instala aquí en Punta del Este? Se lo veían Canelones, se lo veían Montevideo. Bueno, aparentemente había una situación de violencia, incluso con esta mujer. Eso es lo que dice el abogado. El hombre la acosaba permanentemente y pretendía llevarse a la menor de edad. Lo que cuenta, o por lo menos lo que testifica, la mujer que le efectúa los disparos, su expareja dice, él quería llevarse a la nena, y yo no lo dejé. Ahí es cuando le efectúa los disparos. La mujer está ahora detenida, declaró hoy, por breve lapso, se le hizo lo que se llama aquí el corte de las 24 horas, y mañana vuelve a declarar en compañía de su abogado. Será eso de las 3 y media de la tarde en el Palacio de Justicia. Pero ella admite haberlo matado en legítima defensa. Y eso es lo que está buscando el abogado Silveira, que hoy estuvimos conversando con él a la salida. No sé si lo tenemos por ahí para compartirlo con ustedes. Sí, sí, lo tenemos para escucharnos. A la salida de la audiencia. Las situaciones de violencia han existido, lo ha manifestado en la órbita administrativa, ella en su declaración. También se está constatando eventualmente la Fiscalía para tener mayor seguridad de eso. ¿Este hombre iba armado? ¿La amenazó? Es lo que está tratando de investigar también Fiscalía. Hasta ahora no tenemos a presa de eso. Ahora la pregunta, Celso, es... ¿Dónde está la bebé? ¿Con quién está? La bebé estuvo toda la tarde con la madre, con su madre allí en esta dependencia policial. De hecho, el fiscal Sebastián Robles, que es el fiscal que entiende especializado en homicidios, decidió que no la trasladaran a ella a Fiscalía para tomar la declaración, sino que él se trasladaba a esta dependencia policial, es la dependencia de homicidios, allí en el centro de Maldonado, para entonces que ella no se movilizara con la beba y demás. Y bueno, por ahora está con ella. Hay que ver cuál es la resolución judicial de las próximas horas y allí se determinará su futuro. Celso, la última, ¿no? Y marcando para esto que señalaste, subrayamos acá con Dominique, la conexión que tenía este hombre a la inauguración de la planta había asistido el presidente de la calle Pou. Pero se depende de lo que decía el abogado. ¿La mujer que lo mató estaba amenazada por el empresario? Sí, sí. Lo que nos dice el abogado es que estaba amenazada, que ellos venían con una situación bastante violenta. Se está averiguando por así, por un tema abuso y de consumo abusivo de drogas también, de que él tenía un tema problemático con la ingesta de drogas. Ese es otro de los temas que también está analizando ahora la fiscalía y demás, porque son todos elementos que le va aportando el abogado defensor, ¿no? Él está buscando por allí de que, bueno, esta mujer quede en libertad. Tiene 26 años, madre de una beba de 7 meses, no tiene antecedentes penales. El hombre, el empresario, tampoco tenía antecedentes penales, más allá de todas estas investigaciones que tenía sobre sus hombros, ¿no? No, y es clave, me parece, el testimonio, que vos dijiste que había un hombre alquilando con su hijo también ahí. Esos son claves. Y había una mujer que lo había acompañado a él. Exacto, exactamente. Y hay cámaras de videovigilancia que están por todos lados. Los efectivos están buscando por allí también un poco más en todo esto. La casa tiene todo un sistema de videovigilancia propio. En el interior de la camioneta que estaba aquí al lado de este Lamborghini fue donde paró el empresario y se bajó. O sea que allí hay un testimonio muy importante de esta mujer. Y después los dos personajes estaban adentro. Un amigo de la... Que es el propietario de la casa, reitero, y amigo de la expareja de este hombre y su hijo de 14 años, que misteriosamente estaba durmiendo en el living. No se sabe por qué, en un colchón. Allí lo encuentra la policía. Ahora, Celso, visto la vinculación política... Son cosas que todavía algunas que no terminan de cerrar, ¿verdad? Claro, visto la repercusión, la conexión política que tenía, visto lo que había sido aquel campamento de la Maison donde él vivía y secuestraron armas, ¿cómo está repercutiendo esto en Uruguay? No ha tenido... Es decir, por supuesto que esto conmociona. Es la principal noticia hoy aquí en Uruguay, sin lugar a dudas. Y por supuesto aquí en Punta del Este, tiene todos los condimentos, ¿no? Situaciones vinculadas a un posible... con un trasfondo de narcotráfico, de estafa millonaria, millonario, excéntrico, mucho dinero, autos de alta gama prácticamente tirados en la vereda. Es decir, el presidente que inaugura, que va y corta la cinta, pero se separa absolutamente aquí en Uruguay de esta situación. El presidente, por supuesto, no ha dado declaraciones en referencia a esto, pero bueno, en aquel momento... No es que tenían una amistad. No es que eran las 400 personas... Claro. No, ahí nos han comentado que en realidad era un emprendimiento de un uruguayo, algo novedoso, que le iba a dar trabajo a 400 personas. Que de hecho, 400 personas trabajaron en ese emprendimiento durante prácticamente casi dos años. Después se desaparece. Acá como que todo relaciona a que los empresarios canadienses fueron embaucados, porque eran los que aportaban el dinero, y en determinado momento dijeron, bueno, ¿y dónde está el retorno? Que es lo que pasa en Uruguay, investiguemos. Y ahí es cuando cortan lo que significa el chorro, claramente, ¿no? Y entonces es cuando este empresario se va de la zona y comienza a instalarse en diferentes lugares, y con ese dinero se estima que era que compraba estos vehículos, le promete a ella una vida de ensueño, porque además en las redes sociales ella sí se muestra con él, de mucho lujo, con vehículos de alta gama, no solamente como este. Él lo asesinó. Desde el 2022. Desde el 2022. Él compra la casa, la mansión, que fue copada allí en la zona del Golf, en el año 2021. Pero en el 2022 estuvieron viviendo allí. Y ahora hacía unos siete meses que estaban separados y que venían con estos problemas graves de parís. O sea que un ascenso... Y ella decía sentirse amenazada. Un ascenso meteórico, digamos. ¿Cómo suele suceder en estos casos? En lo económico, porque recordemos, en Uruguay las plantaciones de cannabis están habilitadas. No es que esto es narcotráfico, algo espurio que se descubre. Esto está habilitado. El tema es, estando habilitado, y el boom que ha generado en Uruguay las plantaciones de cannabis que pasó en el medio que hicieron algo ilegal, porque estaba todo legalizado. Claro. Recordemos que el empresario estuvo viviendo en Canadá. Allí hace el contacto con estos inversionistas. Y bueno, se instala en Uruguay aquí en el año 2020 con este emprendimiento. Y bueno, iba todo muy bien, por supuesto. Todo legal, como ustedes lo dicen. De hecho, el presidente de la República corta la cinta. Es decir, estaba todo permitido, iba todo muy bien. Ahora el negocio, evidentemente, en algún momento tuvo una falla. No tuvo el retorno que necesitaban los propios o que le habían prometido a los canadienses. Y los canadienses necesitaban, bueno, establecer qué era lo que había pasado. Y por eso es que hay una denuncia por estafa. Y este hombre estaba siendo indagado. En reiteradas ocasiones había sido indagado. Y además, acá, delitos complejos y demás estaban tras sus pasos. Hoy nos contaban algo de eso. De hecho, ya tenía previsto ir a declarar próximamente. Y después, todo esto extraño, que le copan la casa. Le copan la casa, Nelson. Ese es un tema. Y resulta que después los delincuentes aducen ante la justicia, y esto no trascendió, y nos enteramos hoy de esto, los propios delincuentes que ya están formalizados, que ya están purgando pena, dicen que los obligaron, que fueron obligados por parte de este empresario a coparlo. O sea, que se habría hecho autorrobar. Con lo cual, bueno, esto tiene muchas aristas. La verdad que... Claro, ese es un dato que no es menor. Novelesco, ¿eh? Maderas de buena calidad. Muchísimo. Rolo, estamos viendo el lujo. El lujo y el estilo de vida. Celso, te quería preguntar justamente sobre la manera en la cual esta pareja se exhibía, porque entiendo que hace poco tiempo a esta mujer, que ahora es detenida por el crimen de su marido, la habían arrestado por exhibirse con armas en un vehículo de alta gama. ¿Esto es así? ¿Nos podés profundizar un poco por esto? ¿Esto por esta mujer, las armas? Esto ocurrió en Montevideo. Ajá, contanos, por favor. Sí, sí. Esto ocurrió en Montevideo. Ocurrió en Montevideo cuando ellos iban para un polígono de tiro. Ellos eran amantes de las armas. Ella sostiene que él era coleccionista de armas, pero reitero, en ese copamiento, después que se recupera el 100% de las armas por parte de la policía, él no pudo establecer el origen de alguna de estas armas, con lo cual las armas quedaron incautadas. Incautadas, pero lo cierto es que hace poco tiempo es decir, están bajando ese arsenal de armas o parte de ese arsenal en un polígono de tiro en Montevideo. Un policía que va pasando por el lugar ve la situación y, bueno, procede allí, llama a otros efectivos, hacen una investigación y lo cierto es que, bueno, ella le había exhibido, tuvo un altercado antes con ese policía. El policía iba de particular, ella no se da cuenta, le muestra un arma y después ellos siguen bajando las armas en ese lugar. Allí le cae la policía y, bueno, determinan que era también un arsenal de armas, incluso muy poderosas, algunas armas de guerra. Ella salió en los canales, en los medios nacionales, diciendo que estaba todo bien y que próximamente les iban a devolver las armas. Que había sido un altercado, nada más. Celso, pero esto muestra que Romina sabía manipular las armas, tenía experiencia, iba al polígono, de hecho, se había mostrado con el armamento, como bien nos estaba contando. Romina, perdón, porque estamos viendo imágenes de una chica con pelo morocho y después con pelo rubio. No sé si es la misma chica, si estamos hablando de dos personas distintas. Es la misma. Es la misma. Celso, ella era cantante. Es la misma, me confirmaron hoy que es la misma. ¿Ella era cantante, Celso? Sí, 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 era la misma, manipulando un arma de grueso calibre en un polígono. Ella era experta en armas, tenía porte de armas, estaba habilitada para tener esa 9 milímetros. Si era cantante, bueno, se la ve en un video justamente, mostrándose como una cantante, un video muy bien hecho, yo te diría a nivel de un cantante profesional. Sin lugar a dudas. Hoy yo estuve mirando algunos videos. Por eso, o sea, tenía como una carrera incipiente donde se exhibía con las armas, cantaba y se mostraba con autos de lujo. En realidad, sí, exactamente. En realidad, si hurgás un poquito más en lo que era su vida, se la ve en vehículos como este, a alta velocidad en diferentes lugares, con amigas, con música a todo volumen. Después se muestra ella misma con otros videos en motos de agua, de alta cilindrada. Todo de mucho valor, ¿no? Todo de muchísimo valor. Bueno, esas excentricidades, ¿no? Que suele suceder en estas cosas cuando a veces el dinero es un poco dulce, como dicen. Ahora, es notable lo que vos dijiste como dato de toda esta información de alto impacto, y por eso es que te estamos preguntando, ¿no? Es decir, había conflictos desde hace siete meses y la beba tiene siete meses. Es decir, desde el momento mismo del nacimiento de la beba, ahí recrudecieron los conflictos entre la pareja. En la historia de ella, aparece en sus redes sociales también todo lo que fue lo previo, ¿verdad? Con mucho amor, concebida con mucho amor, la beba, es decir, un Baby Jaguar, claro, verdad, con mucha gente, con muchos invitados, pero al mejor estilo de las películas, ¿no? En aquella casa enorme, con patios hermosos, con todo un decorado fantástico, y bueno, se los ve a ellos realmente muy enamorados. No se sabe qué fue lo que sucedió, qué pasó, y bueno, y lo que ella expresa es que él se quería llevar a la beba con él. Es decir, que él tenía un amor por esa beba de tan solo siete meses. Ahí se la ve. La situación era muy compleja. Qué foto, ¿eh? Celso, para ir cerrando y agradecerte, tenemos la foto de Romina en un polígono de tiro, disparando o haciendo qué. Larga, ¿eh? Sí. O sea, conocimiento indica que tenía. Absoluto, de las armas. De hecho, yo hablé con el jefe de policía hoy temprano, Herode Ruiz, aquí de Maldonado, y cuando recién nos enteramos de la noticia, me decía, mirá, lo que no nos queda claro, en principio, ahora ya está claro, ¿no? Pero hubo una situación allí donde a los investigadores les costaba razonar cómo a la distancia que ella había tirado, cómo le había pegado todos los tiros en el pecho. Ahí está la respuesta. Es decir, no es ronada, ¿no? Y claro, ahí está la respuesta. Y la duda era, ¿en aquel momento estaría ella sola? ¿Había otra persona? ¿Capaz había un sicario? No, era ella. Fue ella la que tiró y bueno, ella se hizo cargo. Celso, muchísimas gracias por toda esta crónica tan detallada de este caso de alto impacto, no solamente en Uruguay, sino también aquí. Muchas gracias.